Bueno, acudo hoy al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, donde vamos a tratar distintos temas, pero sin duda los más importantes son la crisis y la situación en Bielorrusia, que ocupará buena parte de nuestro debate y en el cual trasladaré una vez más lo inaceptable de utilizar migrantes como instrumento político y la necesidad de dar una respuesta solidaria europea, de solidaridad con los países más afectados, la necesidad de respetar su integridad territorial y de que esa respuesta sea común, como España aboga siempre. Todo asunto que ataña a migrantes e inmigraciones debe de tener una respuesta integral, firme, clara, de solidaridad con los miembros de la Unión Europea y tiene que ser evidentemente tomada de común acuerdo por todos nosotros. Un tema importante que trataremos hoy y que está en el orden del día una vez más a propuesta de España es Nicaragua, en el cual será una continuidad de lo que tratamos en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores y en el cual en esta ocasión iniciaremos y pondremos en marcha el proceso de sanciones individuales con respecto a algunos ciudadanos nicaragüenses. Haremos un balance de la situación, pero no habrá ninguna novedad sobre lo que ya trasladé muy claramente y el alto representante también en el anterior Consejo de Asuntos Exteriores. Simplemente constataremos que aquello que veníamos denunciando desde el mes de agosto se ha producido, que es esa burla al sistema democrático en lo que llaman en Nicaragua elecciones. Se trataron otros temas muy importantes. El Sahel, que atañe muy directamente a España, la situación de Etropía en Sudán y tendremos un encuentro de asociación oriental que además llega en un momento muy importante vista la situación en Bielorrusia. Por lo tanto ese va a ser un debate que nos va a permitir ampliar el foco de lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera este de Europa. Gracias. 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 Gracias.